Y, no defiendo, no necesita defensa, pero no me sumo como ustedes la calla mente al imperio de Estados Unidos. Continúe el orador. Vienen a tribuna a sumarse a la escalada contra Rusia. Lo dijo claramente el presidente de ese país. A nosotros nos robó Estados Unidos 60% del territorio en una guerra ilegal, inmoral. ¿Permitiría a Estados Unidos que hubiera armas soviéticas en cualquier punto del territorio nacional por lejano que estuviera de Estados Unidos? No, no lo permitiría. Nos invadiría de inmediato como la derecha pretende, promueve, aplaude, frente a cara a la declaración injerencista del gobierno de Estados Unidos en contra nuestra. Nuestro gobierno ha hecho lo correcto. Apegado a una posición de principios, ha condenado la intervención como condena cualquier intervención. Lo dije hace un momento. La derecha hipócrita se calla a todas las atrocidades cotidianas en Palestina. Se cayó la invasión de Siria, de Afganistán, de Irak, los saqueos a cualquier cantidad de países. El hermano país de Puerto Rico tiene el nombre de Estado Libre asociado a un eufemismo para justificar un coloniaje infame de los Estados Unidos. Cuba tuvo que generar una revolución armada para quitarse del vasallaje que Estados Unidos imponía y sigue imponiendo. Ya no es la economía más poderosa del mundo, pero militarmente sigue siendo muy poderosa. Y me parece irresponsable que se aliente aquí con esas posiciones un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia que pondría a la humanidad en peligro, porque ambos tienen armas nucleares y ambos tienen un nivel de destrucción bárbaro. Nosotros efectivamente tenemos que hacer un llamado a la paz, pero sin hipocresía, sin sumarse a las posiciones siempre militaristas, siempre imperialistas y siempre agresivas del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros hay que honrar la efeméride de hoy, efectivamente haciendo tareas de paz y no poniéndose a la cola del cabús al servicio del imperialismo yanqui. Se les olvida a algunos representantes populares que son... Se echaron casi un minuto los anteriores, de más. Se les olvida que son representantes de los Estados Unidos mexicanos y no de los Estados Unidos a secas. Las lacayos del imperialismo estadounidense.